Up straight in the sunshine Que tontería tu sala y fuera 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 Que tontería tu sala y fuera Me podría acostumbrar Y sin embargo me cuesta Serás que ya no hay de estas que merezcan Todos los que nunca haría me dejaría solo Y sin embargo a rastros Somos los perfectos extraños Tú me engañas Y cuanto más manos alejamos Alguien tenía que pensar que funcionaría Que tontería tu sala y fuera Que me subió los plomos cuando estaba choc y mal del lomo Bien drogui, sin groovy, muy flaco para el rugby Clam, lo pruebo y sabe a Heidi Clam y no a vinagre Piedras que ruedan como Mick Jagger, Pete Jackling Que lenguaje puedo usar pa' que entienda Que lo que más me importa es lo que más me cuesta contar Testigo de un misterio puesto en cápsulas del tiempo Un gesto nuestro viejo les hizo cambiar Así que lo... Nadie te espera en la casa de los dulces Las mismas luces que nos guían o ciegan Será que tiene su propia chispa De costa a costa Málaga, Castago, brilla Sea la luz, te nueve de una bombilla Será la sal o el calor del hogar que tiran Será lo que tú quieras que sea Pero me gusta Mi habitación con vista ¡Qué tontería! Tu sala y fuera 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 ¡Qué tontería! Tu sala y fuera Mi cobre solista Mi compañía, mi feria, mi no artista Cada ratito que estuve en tu lista Y hoy esta prisión de cristal Que acepta romper por si corta Y esta cuerda es cada vez más corta Que no te enseñen a perder Que nunca nos haga falta Que no te cuenten lo contrario Cualquiera puede brillar con la luz adecuada Piensa en mí, my friend Como en bebidas energéticas Está por demoler para empezar otra vez Ella se aburre, echa foto a sus pies Aprende francés Lo olvida mientras duerme Sueña conmigo en la fase REM Yo hago torres del diablo con gel You don't believe in heaven Cause we're living in hell Somos flesh Blanda carne siempre llena de estrés Dolor mordiente ¿Quién coño va a querer morir corriente? Y donde vayas no hayas carreteras Que tus huellas sean las primeras Lo que quieras Pero que no te vean Cuida a tus perros Cuida a quien te cuida Porque de maneras salpican gotas Y gotas, gotas, papas Somos los que quedan de aquellas batallas Y eso te sigue Vaya donde vayas Sunshine Kids Ha 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 ha